Bienvenidos a Fútbol 360 EC con la mejor información deportiva La Federación Ecuatoriana de Fútbol informó que los futbolistas Luis Fernando León y Bayron Castillo fueron desconvocados para la doble fecha de eliminatoria sudamericanas ante Brasil y Perú Luego de las evaluaciones médicas respectivas, tanto León como Castillo quedaron desafectados de la convocatoria Bayron Castillo aún estaba completamente recuperado de una intervención quirúrgica que se sometió en días pasados mientras León presentaba una molestia que le impedía trabajar con normalidad El mediocampista José Cifuentes fue convocado por Alfaro y se unirá a la selección en las próximas horas Uno de los convocados será el arquero Hernán Galíndez, quien salió golpeado el fin de semana en su debut con la Universidad de Chile si llegará a asomarse a la tri Según el colega Michael Rosero, el ex Universidad Católica llegará a la capital el sábado 22 de enero El presidente de la Liga Pro Miguel Ángel Orr reflejó malestar por el manejo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en la posibilidad de entregar un cupo al torneo internacional al campeón de Copa Ecuador 2022 sin consultar con anticipación a los clubes Hacen, deshacen, dan cupos, quitan cupos No consultan a nadie, increíble ¿Se aprobará esto en un congreso o será puerta cerrada? ¿Los clubes estarán de acuerdo en ceder cupos? Ya pues, ya estuvo bueno Yo no me meto en nada en la Federación Ecuatoriana de Fútbol pero al revés, es imposible aparentemente expresó Logor en su cuenta de Twitter en respuesta a una publicación con declaraciones al vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Carlos Mansur Bruno Pitón llega al Emelec a reforzar la banda izquierda para el 2022 El bombillo le pagará 120.000 dólares a San Lorenzo para que el argentino llegue libre a pesar de que le restaban 6 meses de contrato con el ciclón Luego de varios días de ausencia tras contraer matrimonio el volante uruguayo del club que expone Emelec, Sebastián Rodríguez, está de vuelta en la pretemporada 2022 Mediante sus redes sociales, el jugador publicó una historia desde el Polideportivo de Samanes y escribió Ricos mates en casa Recordar que el equipo del español Ismael Rescalvo se prepara para lo que será la fiesta de presentación en la denominada Explosión Azul a jugarse este 9 de febrero ante Millonarios de Colombia en el Estadio Capuel